Pate es un gran amigo y además juega en las grandes ligas de las telecomunicaciones Hoy lo tenemos aquí con nosotros y el tópico fue el 5G Bueno, entonces básicamente 5G, ¿qué es lo que se entiende por 5G? Hay tantas cosas que entendemos por 5G, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la nueva forma de hacer Wi-Fi también es 5G El 802.11ac, ¿no es cierto? Está en 5G, que es una frecuencia 5G obviamente Ahí destacamos ese punto, estamos hablando en el caso del Wi-Fi de 5 GHz de frecuencia No estamos hablando de quinta generación, pero comparte el nombre Exacto Entonces lo que se entiende por 5G, o la quinta generación, como bien vos dijiste Es lo que técnicamente nosotros, los que estamos trabajando en eso Le llamamos, en algunos casos, NR ¿Qué quiere decir? New Radio Que lo diferencia del LTE, que era el Long Term Evolution De la tecnología de 4G, o cuarta generación Entonces yo lo que quiero es que la gente entienda de que El 5G, que es la quinta generación, o NR No debe confundirse con el 5G que se usa mucho Ya sea para 5 GHz De frecuencia O un ancho de banda Bueno, no te olvides que toda la información y los datos Van en un Espectro Que ocupa un ancho de banda determinado Bueno, ese ancho de banda puede ser de 5 GB Pero puede ser de 20, de 5, de 10, de 15, de 20, de 100 O de 800, o de 1000 No estaría mal que enfaticemos el tema de que cuando decimos 5 GB de ancho de banda Poco tiene que ver si ahí transmitimos con tecnología 5G, 4G, 3G Exacto Listo, ya tenemos algo en limpio Claro, el 2,5 G era de 1.23 MHz de ancho de banda Ah, y otro 5G que se usa es de velocidad Porque puede ser 5 Gbps Claro, tenemos 5 Gbps de velocidad Claro Exacto Y aportamos más Sí, aportamos más a la ensalada de confusión de las 5G que pululan por todos lados Claro Exacto Entonces el 5G no es una forma, digamos O lleva confusión, ¿no es cierto? Porque cuando alguien te habla de 5G Yo siempre me pregunto ¿Me está hablando de la tecnología, de la velocidad, de la ancho de banda o de la frecuencia? Entonces hay tantas cosas que pueden ser 5G Que a veces es mejor llamarlo como corresponde Pero bueno Aprovecho para contarle a las millones de personas que nos ven Que, bueno, nosotros nos conocimos, si no me equivoco, por el 2008 Y nos unió una pasión, un hobby en común, que es la radiofisión Exacto Y bueno, entre nosotros, creo que nos pusimos a charlar y vos me explicabas Muy certeramente con una manera de modular sobre distintas bandas Pero como, bueno, lamentablemente creo que la radiofisión es un hobby Que poco a poco tiene cada vez menos adeptos Quizás muchos de los que nos ven no nos entiendan ¿Qué te parece, Pat? Si te molesto con que me cuentes lo que me decías ayer de la modulación Pero para no usar nada específico de la radiofisión Lo pongamos como ejemplo al tema de que yo podría transmitir en FM En bandas a donde yo estoy acostumbrado a escuchar AM, por ejemplo Y cómo yo podría transmitir en FM desde 700 KHz, no sé, hasta 20 GB O como también, no sé si todo el mundo conoce cómo es el sistema viejo de transmisión en televisión Que antes era FM básicamente, ¿no es cierto? Y hoy en día ya es todo digital O sea, con un receptor de radio del canal 13 o el canal 7 O lo que sea, de los viejos canales de televisión de aire Ya no ves, ahora viene todo en digital, ¿no es cierto? O sea, que son datos que vienen en este ancho de banda Claro, y te molestaba con eso por el tema de que Capaz es idea mía, pero veo muy a todo el concepto del 5G A una frecuencia en particular Cuando en realidad es una tecnología que se podría usar Exacto Sí, acá en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza el 5G O se va a utilizar en la gran mayoría, en cualquier banda Para que tengas una idea, las bandas que están en este momento autorizadas Más algunas que vienen en camino Arrancan desde los 700 MHz Hasta cerca de los 30 GHz Lo que en la época de la telefonía celular Se llamaba la banda de 850 O la banda celular Ahí hay básicamente disponibles Depende si es la banda A o la banda B En la región 2 de las Américas Tenemos en casi todos los países Las bandas A y B Que generalmente pertenecen a distintos operadores Bueno, ahí tenemos Una capacidad de uso para 5G De aproximadamente 10 MHz No alcanza 20, el ancho de banda De esa banda en particular Después hay unas bandas que se licitaron Acá en Estados Unidos Por debajo de esa Que son 600 y 700 Hay varias bandas Y depende Donde que service provider sea Y en qué país estemos hablando Pueden tener más de una banda Asociaciones de bandas La banda C o la A más la B O la E más la F O lo que sea O sea 600, 700, 850 Tenemos la banda de PCS Que es básicamente de 1850 Hasta los 2 GB La banda de AWS Que está digamos Entre medio Es cerca también de los 2 y 2300 Después No sé si vos has escuchado Lo que es CBRS y LAA Son bandas que están En 3 GB Y en 5 GB Son unlicensed Acá en Estados Unidos Por lo menos No sé si en todos los países Son así o no En donde Se hacen otras tecnologías Pero se podrían Eventualmente hacer 5G también Ahora acá en Estados Unidos Se está terminando de licitar Unas bandas en 6 Que se llaman License sub-6 Y obviamente hay bandas Milimétricas Que les llamamos nosotros Que son De 26 hasta 30 GB Que son las que se van a Hacer el deployment más Digamos Enérgico probablemente En el futuro Pero tienen Muy poca penetración Y relativamente Poca cobertura ¿No es cierto? O sea que esos son equipos Que se van a A ver en casi Te diría que Todas las esquinas O en Esquinas por medio En los grandes centros urbanos Y probablemente Sistemas Internos De los edificios Los sistemas In-building Que se llaman Y en todas Esas frecuencias Podemos aplicar La tecnología En R O La quinta generación 5G Bien Te confundí mucho No, no Súper claro De hecho que Ahora que Tengo más claro Que lo voy a poder Consumir Más allá Que supongo Que yo no voy a decidir Si tengo un teléfono Por dónde Consumir Esos 5G Desde el punto De vista técnico Cuando se transmiten 700 megas Que se gana Que se pierde Y lo mismo En el punto apuesto Ya me dijiste Que estamos perdiendo Penetración Que supongo que es Perder algo De capacidad De atravesar Muros Y ese tipo De cosas Que gano Que pierdo Cómo se comportan Las señales En esas distintas Frecuencias Sí Obviamente Digamos La longitud de onda Es inversamente Proporcional A la frecuencia ¿No es cierto? Entonces Obviamente En las bandas Milimétricas Tenés muchísimo Menos Penetración Que se llama O muchísimo Más Atenuación A través De Cualquier Medio Por ejemplo Sí Obviamente El aire El espacio Libre También cambia La atenuación O el link Budget Pero La penetración A través De una ventana De un auto O el techo De un auto O la ventana De tu casa No pasa No sucede En las ondas Milimétricas Por allá arriba En los 26 O 30 Son Obviamente Punto a punto Es en donde Se hacen Los Enlaces Punto a punto ¿No es cierto? Los de mayor capacidad Entonces Lógicamente Nuestro Device Que nosotros Lo llamamos UI Que quiere decir El User Interface ¿No es cierto? Que puede ser Tu teléfono Pero puede ser Una antena Con un receptor Y eso A su vez Pasa a través Del vidrio O sea Vas a tener Un device Que está Al lado de afuera Del vidrio Se usa el vidrio Como si fuese Un dieléctrico O la ventana ¿No es cierto? El vidrio De tu ventana Y adentro Va acoplado Otro Device Y lo transmitís Adentro de tu casa Por ejemplo ¿No es cierto? Así es como Se va probablemente Utilizar en el futuro Pero obviamente Nuestros teléfonos Los UI Que usamos Normalmente O Un auto Inteligente O lo que sea Va a tener Una antena Probablemente En el techo Como si fuese Una antena Satellital Recibir la radio Satellital Y Y eso Le va a Transmitir Toda la información Al auto ¿No es cierto? Ya sea un auto Inteligente Como un Tesla Que maneja solo Que se comunica Con los autos De al lado O Ese tipo De cosas ¿No es cierto? Sí La penetración Es mucho menor Pero ¿Cuál es la gran Ventaja que tenemos En esas bandas Milimétricas? Es que tenemos Un ancho de banda Muchísimo más amplio Hay mucho menos cosas Que se han Estado utilizando En la historia Del hombre Ahí arriba ¿No es cierto? Las bandas bajas Están ocupadas Hay muchísimas Comunicaciones Con satélites Y demás Entonces cuando se Limpia un espectro Para que Nosotros lo podamos Usar Digamos En todo lo que es Mobile communications Generalmente Son bastante Definidos Y son Muy requeridos Por todos los Operadores Y todo el mundo Quiere comprar Un pedacito Pero no No es Muy ancho Entonces la capacidad De transmisión De datos Está siempre Limitado Por la cantidad De ancho de banda Que vos tengas Una de las cosas Que vos me habías Preguntado Es si el teléfono Para el teléfono Es transparente Sí Todo se hace Con carrier aggregation Que se llama Entonces vos podés Recibir algunos Paquets En 700 Otros en 600 Otros vienen En 850 Otros vienen En AWS O PCS Y otros en milimétricos Y después el teléfono Los reagrupa Todos Y vos estás viendo Una película Por Netflix Por ejemplo Y entonces Te es Digamos Transparente ¿No es cierto? O tu televisor Inteligente Que sea 5G En el futuro Vas a estar viendo Una película De Netflix O Amazon Prime O Flow ¿No se llama en la Argentina? Flow se llama por acá Claro Y te va a venir Por el aire Y vos no lo No vas a ver Por donde vienen Los paquetes Pero todos Van a venir Por donde haya Espacio libre Y se recombinan Todos Y digamos La película La vas a poder ver En 4K O en 8K O en lo que Lo puedas ver ¿Entendés? Vos sabés que He visto varias veces En YouTube Videos de pruebas De gente Que con un teléfono 5G Cerca de una Celda 5G Hace la prueba El speed test Y bueno Se ven velocidades De 500 1000 megabits Por segundo Entonces Más allá de que El teléfono muestre Que está conectado Por 5G Ese tráfico Tranquilamente Podría estar viniendo Al mismo tiempo Por diferentes canales Como pueden ser La milimétrica Y al mismo tiempo Puede estar llegando Por otra banda Y se está juntando En el teléfono O sea que No necesariamente Está enganchado A una frecuencia En particular Exacto Sí Se llama Carry Regregation Y se agregan Sí Todos Los paquetes Se vuelven a recombinar ¿No es cierto? Supongo que más Por ahí podemos explicar Un poco cómo es La paquetización De la información Pero Como habíamos dicho Todos los datos De la película Que estamos viendo Vienen En forma de datos En forma de paquetes ¿No es cierto? Que son Una cantidad de paquetitos Que se van juntando Y es la información De la película Que viene por el aire ¿No? Y vienen En diferentes Es indistinto Para el equipo Que esté recibiendo La información Que tiene Todos esos Receptores Y transmisores Los va Recombinando ¿No es cierto? Y haciendo la película De la misma forma Que salió Del streaming Que nos está mandando Ya sea Netflix Netflix O similares Bueno Pat No te quiero robar Más tiempo Simplemente No Es un placer Algún Algún punto más Porque Ya que te tenemos Por acá La idea De esta entrevista Creo que surgió Ayer o antes de ayer Cuando Con Pat Nos pusimos A charlar Ya que somos entusiastas Obviamente De la electrónica De la radio Estos trastos viejos Y estos trastos nuevos También Como por ejemplo El hecho de que TELIT lanzó Un módulo El FN980 Que es uno De los primeros Módulos 5G Que vamos a poder Usar los entusiastas Del IOT Para fabricar Nuestros propios Dispositivos Todavía no he Visto precios No está publicado Es más que probable Que de momento Sea algo que quede Lejos de nuestro Alcance Hobbista Pero ya hay que Empezar a tenerlo En la mira Porque Bueno Desde acá Desde el canal Desde Ióticos Creo que compartimos La misma mirada De que En algún momento Alguien se va a tener Que poner a desarrollar Un montón de cosas Que van a hacer falta Porque el 5G Supongo que no solamente Se va a dedicar A darle Netflix A Doña Pochola Sino que puede servir Para un montón de cosas más Entonces Aprovechando eso Te consulto Pat Sobre Tu mirada IOT Sin entrar en Temas particulares Que a lo mejor A lo mejor No puedas tocar El hecho De tu pensamiento Del IOT Es algo que Se suele escuchar En el ambiente Se habla ¿Qué pensás al respecto? Sí, sí Por supuesto Todas las celdas En Estados Unidos Tienden Canales IOT Y Nosotros usamos Yo tengo Por ejemplo En todos los Service Providers Acá Tenemos lo que Llamamos El IOT TAC ¿No es cierto? O sea Un Tracking Area Code Específico Para el IOT IOT Y Sí, sí Obviamente Hay O sea Todos los sitios Están habilitados Para IOT Todos En cualquier lugar De Estados Unidos Vos tenés Un sitio Con IOT Así que Lo Hoy en día Todavía lo tenemos En 4G Pero obviamente En un futuro Va a estar en 5G También Es probable Que exista El IOT En 5G Próximamente ¿Y vos qué pensás Pat? El desarrollar Dispositivos IOT 5G Que ya tengan La capacidad De conectarse Directo A la red ¿Es algo Que yo voy a poder Aprovechar Solamente En las grandes ciudades? ¿O yo también Tengo una chance O cómo se está viendo El mercado? O sea Voy a tener red En el campo No te digo En el medio Del desierto Pero A lo largo De las carreteras ¿Cómo Pensás Que se va a dar eso? Sí, sí Todos los Por lo menos Acá en Estados Unidos No puedo Generalizar Que en toda Latinoamérica Sea así Va a llevar Más tiempo Pero acá Definitivamente Todos los sitios Van a tener 5G En las bandas bajas Que llamamos nosotros ¿No? Separamos Digamos Low band High band O medium band Algunos Les llaman Medio Y otros Les llaman High band Y después Las milimétricas Las milimétricas Sí van a Van a ser Más de ciudad Pero Las bandas bajas Las de 600 Y 700 Están En todo el país O sea Todos los sitios Ya tienen Esa banda Incorporada Y Las nuevas bandas Que se están Licitando Ahora Van a ser Instaladas En todo el país Definitivamente O sea Que los Cuatro grandes Proveedores Acá en Estados Unidos Todos Están Haciendo El employment En las bandas Bajas O sea Que Una cosechadora Va a poder tener 5G Una cosechadora De maíz Digamos Una cosechadora De girasol O Los camiones Digamos Que le den De alimentos A las vacas ¿Cierto? O sea Para hablar Como vos dijiste Campos recién Me pongo Sí Se me ocurrió hablar Porque Bueno Particularmente Es un rubro Del IOT Que a mí siempre Me llama la atención El agro Bueno Las afueras Cuando me alejo De la ciudad Lejos de ver De que se acaban Las oportunidades Es como que Todo lo que toco Se vincula Con el IOT Lo remoto Difícil acceso A mí me sirve Como oportunidad Lo veía de esa manera Sí Un ejemplo Típico Es un tambo ¿No es cierto? Con vacas de ordeña En donde las vacas Tienen una etiqueta En las orejas Que se llama La caravana Esas caravanas Tienen un device IOT Y cada vez que la vaca Se acerca Ya sea Al ordeñe Obviamente Está identificada Miden la leche La mandan A los servidores Para hacer La ración Para esa vaca ¿Entendés? Vos tenés una vaca Que te da 50 litros de leche Por ordeñe Le tenés que dar Un cierto tipo De ración Por ahí es una vaca Que tiene más edad Y ya Da más leche Que a otra Que da 30 litros De leche Por ordeñe ¿Entendés? Entonces Le hace Digamos La mezcladora Una ración Específica Muchas de estas cosas Van por IOT Si es un ¿Qué sé yo? Un bebedero Inteligente Llamémosle En la mitad Del campo En donde Acá en Estados Unidos Hay pocos animales A potrero Como tenemos nosotros En Argentina Pero Se puede Arrancar una bomba Por decir algo O abrir y cerrar O abrir y cerrar Un molino O lo que sea Cuando se acercan Los animales Al bebedero Y no tenés Que andar Desperdiciando Agua O electricidad Y mantenés ¿Qué sé yo? Los tanques Australianos Llenos Eso se puede usar En países como Australia Nueva Zelanda Argentina En las grandes extensiones En donde hay Campos ¿Qué sé yo? Y obviamente Todos La maquinaria Agrícola Hoy en día En algún momento Van a ser autónomas O sea No necesariamente Van a tener que tener Una persona Ahí manejándolos Y irán a cosechar Solos Pero tienen que estar Comunicados con alguien Alguien lo tiene que estar Controlando Ya sea remotamente Mira qué tema tocaste Y ya con esta cierre Y no nos distanemos más Pero Qué buen tema El hecho de que A veces Nos pasa Lo que estamos En el IoT Que me venden El 5G Por el lado Del ancho De banda Y yo digo Pero si yo mando Tres letras Cada dos minutos Pero Tengamos en cuenta De que algo Que también ha mejorado Es el delay A la velocidad Que viaja Esa información Entonces me parece Que acabas de tocar Algo muy importante Y es el tema Del tiempo real Porque a lo mejor A mí no me importa Si la válvula De la vaca Se le abre Del bebedero Se abre Dos segundos tarde Pero que el tractor Doble Dos segundos tarde Puede ser Catastrófico Entonces Creo que eso Puede ser una oportunidad Para nosotros Y descubrir Aplicaciones nuevas Que antes No se podían hacer A causa del delay O que el cirujano Que te está operando Que está en Malasia Y vos estás En Argentina Se le Se le Corra el bisturí Dos milímetros Tarde ¿No? O dos Milisegundos Tarde Digamos Sí El latency Es muchísimo menor Nosotros le llamamos La latencia Eso Y es De Décimas Hasta Diez milisegundos Cuando antes Era de Cien milisegundos Bueno Pat Te agradezco Un montón Eso la oportunidad Y Bueno Te vas a ganar Que todos los domingos Te vamos a estar molestando Para Para que nos aportes Algo de tu conocimiento Ningún problema Pablo Un gusto Y saludos A tus Televidentes Un abrazo Chau chau